Aparte de conocer la región en su parte de turismo, el mandatario de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se reunió con los alcaldes de Barichara, San Gil, Villanueva y Pinchote, con el fin de socializar la visión estratégica que tiene la capital santandereana en el ámbito de regionalización. Hemos entendido que Bucaramanga no basta Provenza, Bucaramanga basta San Gil, y a cada uno de los corregimientos, Bucaramanga basta Berlín, hasta Topocoro, Zapatoca. Todos los que llegan a Bucaramanga quieren de una u otra manera disfrutar de algunos de los destinos de nuestra región. Por eso lo que hemos hecho hoy es que para nuestro plan de desarrollo estamos construyendo una estrategia de articulación de la oferta de todos los municipios cercanos a Bucaramanga, para que cuando proyectemos y desarrollemos la visión de turismo de negocios, el que viene a un congreso de salud contemple la posibilidad de recorrer el departamento. Los municipios cercanos. Pero que esa oferta no sea una oferta aislada, sino sea una oferta integrada desde Bucaramanga, que los bumangueses podamos ser parte de la venta de la región y que podamos hacer un trabajo articulado. Agradezco al alcalde que muy amablemente nos ha recibido, a los alcaldes de los municipios cercanos, porque al final si a cada uno de los municipios les va bien, a todos nos va bien. Por medio de foros, conversaciones, entre otras actividades, el alcalde de Bucaramanga, junto a su equipo, conoció de los diferentes gremios y sectores que abarca el turismo en la provincia de Guanentá. Con ello busca tener una idea más concreta para llevar a la realidad la visión estratégica de Ciudad Capital Región. La alianza tiene que ser en tres fases. Los municipios tienen que ser el ciudadano, pero también el empresario. Esto no es una acción suelta solamente de los alcaldes y de los entes de cultura. Los empresarios se tienen que vincular, pero el ciudadano, porque ¿quién vende mejor la región que cada uno de los que en ella habita? Por eso hoy hemos hecho un recorrido por los diferentes municipios, porque en los próximos días, a través del plan de desarrollo, estaremos dejando plasmada la estrategia de Bucaramanga, ciudad-región, que es a lo que le estamos apostando. Volvernos no solamente una capital a nivel geográfico, sino una capital a nivel comercial, haciendo alianzas estratégicas con cada uno de los municipios. Se espera que en los próximos días se tenga una consolidación de lo aprendido en la provincia de Guanentá y esta región pueda entrar en este proyecto de regionalización, que busca Bucaramanga para ofrecer no solo a turistas, sino a empresarios de todo el mundo, y así contribuir en la reactivación económica de Santander, sin necesidad de esperar recursos o ayudas del Gobierno Nacional.